No sé si te caigo mal o te caigo bien Si los sentimientos se mezclaron, no lo planeé Tratar de conocerte a ti, qué difícil fue Intenté que te expresaras, pero no lo logré Tú quieres de poco hablar, y yo que soy impulsivo Espero que después de hacerlo no vaya a cambiar y me eches al olvido Tú quieres de poco hablar, y yo que soy impulsivo Espero que después de hacerlo no vaya a cambiar y me eches al olvido Se nota que no estás pa' relaciones, pero dime qué hago si me gusta y se supone Que vaya en busca de lo que quiero, por lo menos te soy sincero Y tú ya verás hasta dónde llegarás, las ganas que tú tienes solo vienen y van De intentar no me cansaré, ni yo mismo sé hasta dónde llegaré Tratar de conocerte a ti, qué difícil fue Intenté que te expresaras, pero no lo logré Tú quieres de poco hablar, y yo que soy impulsivo Espero que después de hacerlo no vaya a cambiar y me eches al olvido Tú quieres de poco hablar, y yo que soy impulsivo Espero que después de hacerlo no vaya a cambiar y me eches al olvido De sentimiento frío lo sé, y tú todo de mí conoces Con otra me va bien, pero contigo no sé más Ven acércate y suéltate que más de ti quiero conocer mi cama Es la que más te aclama, lo hacemos hasta mañana Que cuando terminemos te queden ganas Dime por qué, a darte tan difícil fue Si verte más sería un placer Tú también quieres reconocer, qué Tú quieres de poco hablar, y yo que soy impulsivo Espero que después de hacerlo no vaya a cambiar y me eches al olvido Tú quieres de poco hablar, y yo que soy impulsivo Espero que después de hacerlo no vaya a cambiar y me eches al olvido Manuel Turizo Bolian Turizo Bolian Turizo I I I I I I I La Industria Inc.